hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal luis caput tv bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente para este canal que estaban un poco inactivo pero ya estamos aquí de regreso estaba sin internet y bueno estoy un poquito malo de la gripe entonces tenía dos cosas y no por eso no estaba subiendo no estaba subiendo vídeo al canal que sea que subí un vídeo un día sí un día no pero ya estamos de regreso y el lunes y lunes y lunes de recuperación vamos a ver vamos a ver si subimos ni que sea cinco vídeos en esta semana uno todos los días para recuperar esos días trazados bueno la última ruta que nos hicimos fue con este hermosura vamos a usar otro camión vamos a probar el nueva ruta que hay aquí en el juego así que acompáñenme a ver el vídeo vamos allá vamos a ver yo creo que yo si yo mal no me equivoco hice un vídeo ya con ese camión lo que pasa es que yo tengo el juego en dos celulares diferentes con diferente versión pero vamos a usar este tarea pesada vamos a modificarlo rápidamente poner el la mejor velocidad bueno perfecto mi gente vamos a ponerle un el paracho que le queda bonita le dejamos esa la tubería vamos a darle esa volante las luces quedan bonita el visor la rueda el cuerno la bolsina le damos la que trae le ponemos a dos lucitas y listo así fue como quedó nuestro truncimo light nuestro camión bueno mi gente vamos a a ver qué trabajo es disponible en la empresa más cercana miren qué hermosura de camión bueno vamos saliendo bueno este camión me ha gustado la verdad vamos a ver qué nos espera aquí con este truncimo aquí hay una empresa vamos a ver qué trabajo hay disponible recordarles que si le gustó este vídeo y le gustó mi contenido le invito a que se suscriban a mi canal para que formen parte de esta comunidad que es totalmente gratis cualquier pregunta que usted me quiera hacer del juego déjenmela aquí en la cajita de los comentarios yo le estaré respondiendo brevemente bueno le estaré respondiendo brevemente vamos a ver el camión eléctrico wow bueno mi gente vamos a ver qué ruta no es muy larga para seleccionarla y hacerla bueno vamos a llevar entonces vamos a seleccionar una de abel miércoles que son muy largas estas rutas entonces tengo poco espacio en el celular vamos a ir a otra empresa a ver qué hay disponible aprovechemos que no vemos nada no venía nadie nosotros vemos por el retrovisor nosotros somos traileros profesionales como suena esta hermosura de freno de motor en este nuevo camión yo hice un vídeo cogió como casi bueno el vídeo va como 400 visitas el vídeo consistía en hacer una ruta pero como no o sea en llevarlo o sea de de trabajar normal pero el trailer nunca apareció entonces nosotros hicimos la partida así sin nada bueno si me aprendo lo que decir vamos a hacer esta ruta entonces esta vamos a llevar este nuevo trailer de carga refrigerada perfecto para la carga carga vean la carga que a mi gente vamos a conectar el trailer como profesional no habla mucho mente en el vídeo porque estoy un poquito enfermo y la voz se me escucha un poquito ronca bueno él se enganchó nuestro vago vamos saliendo bueno este camión si es que está padrísimo como dicen como dicen alguno de los compas por ahí déjame yo o sea vamos a ponerlos así bueno perfecto mi gente ya nos vamos vamos saliendo vamos saliendo vamos saliendo nos perdemos para nos perder mucho tiempo bueno nos toca doblar la caja en la segunda esquina a mano derecha yo ni me recuerdo qué ciudad fue que elegí vamos a ver de ti aunque esto es una nueva ciudad vamos a verla aquí en el mapa de san antonio bueno está muy lejos tuvo me gustó bueno perfecto bueno yo voy en vía contraria para poder pasar aquí miren 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 streams en dos unidades de la patrulla federal perfecto miren la velocidad este camión vamos a saber si corre o no bueno que la carga que llevamos no es muy pesada bueno vamos a ver si la policía bueno si la policía no puede agarrar yo lo dudo vamos a ver yo me iba a parar pero vamos a poner este camión a prueba para más bueno para más adelante en video que bueno que hagamos ver si podemos hacer lo mismo yo lo dudo yo lo dudo porque estos camiones son bien potentes pero vamos a ponerlo en 110 vamos a dejarlo bueno también al juego le han arreglado más el mapa bueno le han arreglado la gráfica entre otras cosas más hay mucha gente que me dice bueno hay alguna persona de los que me siguen me apoyan que prefieren la el juego así las últimas versiones pero a mí me gustan ambas o sea tienen que actualizar siempre el juego para que hagan cosas diferentes porque uno se cansa algunas veces de jugar lo mismo uno quiere ver nuevos camiones entre otras cosas hay que ver nuevos camiones hay que ver nuevos camiones nuevos trailers porque así como avanza la tecnología también lo desarrollo de los juegos está muy bien por los creadores además que es un juego que lo juegan muchas personas yo siempre lo he jugado desde 2017 hasta la actualidad por eso yo lo digo bueno este juego es uno de mis juegos favoritos de simulación yo lo puedo poner en primer lugar o sea en dispositivo móvil en celular por decirlo así tenemos que doblar a la derecha vemos que no viene nadie y entra bueno bueno mira mi gente esto es algo diferente yo creo que si esto yo nunca lo hubiera visto aquí en el juego que opinan ustedes de esta nueva ruta bien bueno Esta ruta yo la he hecho Pero no así O sea con diferentes gráficos Se me olvidó el nombre del simulador Pero creo que Trun Simulator No sé que cosa Bueno la cuestión es que estamos llegando Ya hacia nuestro destino Ya estamos llegando Hacia la empresa Que vamos A entregar Wow por poco y no pasamos Bueno mi gente hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Si usted es nuevo aquí En este canal le invito a que se suscriba Para que forme parte de esta comunidad Y comparte el video Cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer Déjenme aquí en la cajita de los comentarios Que yo les estaré Respondiendo brevemente Nos vemos en el próximo video Y si usted Bien Para que Algunos